es pura luz ah es como los escupidores de antes pero girando girando pero tiene diferente luz y el misil o sea tira fuego pues si quiero mira que bonito no tendrá por casualidad los 17 7 no no creo no ese santa lo vende no es de mi hija ese baila reggaeton si le apachurra ahi donde esta el botón la ruedita esa andale toce jajajajajajaja jajajaj savior jajajaja jajajajajjaj esta el viento y Who Gracias. 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 Feliz ayuno. Feliz ayuno. Feliz ayuno. Ya no le apagó. ¿Pero cómo se apagó? Ahí mismo se apagó. Ya, ya apagó. Y el de la bicicleta hace algo también? ¿Sabe qué? Que es que por lo regular a mis hijos les doy todos los que… Ese me salió mal y caminaba en su bicicleta. Ah, pero usted sí trae de esos papeles. Yo sé que es que por lo regular a mis hijos les doy todos los que… Yo traigo de esos sí. Y con traje muchos. Según las figuras cómo salgan. Ese por ejemplo ahorita salió a $100 pesos. ¿Ese qué hacen? ¿Y cuánto les traen? Yo pongo mi negocio a partir del día 25 de noviembre. ¿Puta? Para que me venga yo a dar mi vida. Y yo traigo muchísimas… ¿cómo se llama? ¿no, verdad? Figuras y así. Figuras y todo. Sí. Ese mono también ya lo traje años anteriores. Ese ya a nosotros lo quieren…